Gustavo Petro no gana ni en su propia tierra. Candidato en Pacto Histórico en Ciénaga de Oro sacó 393 votos. La derrota del Pacto Histórico-Colectividad del presidente Gustavo Petro en las elecciones regionales es clara. Después de obtener 11 millones 291 mil 986 votos en la segunda vuelta presidencial, se estima que su coalición sólo logró 3 millones 66 mil 838 sufragios en los 32 departamentos y Bogotá. Se trata de un mensaje claro de una ciudadanía que no está conforme con lo que viene siendo el gobierno nacional. Sin embargo, es probable que el más doloroso para el presidente Petro es lo que Ciénaga de Oro, su pueblo natal, le manifestó a través de los votos. El presidente nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, es el pueblo de sus padres donde estuvo gran parte de su juventud y donde nació y creció su hijo Nicolás. Los Petro aún permanecen en el municipio, pero esto no sirvió que el candidato del Pacto Histórico de Alcaldía perdiera de forma aparatosa. Alejandro Javier Mejía Castaño, es alcalde de Ciénaga de Oro, ganó la elección con 20 mil 808 votos, que representan el 60,10 por ciento. El candidato fue avalado por el partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Nuevo Liberalismo y Creemos. De segundo quedó Carlos Mario Castaño Usta, avalado por la Fuerza de la Paz y a quien le hacían campaña desde un sector de la Colombia Humana. Obtuvo un total de 12 mil 374 votos, con el 35,74 por ciento. Finalmente, el candidato que oficialmente tenía el aval del Pacto Histórico, Yamir Haddad García Miranda, bajo la causa Colombia Humana, Ciénaga de Oro, sólo obtuvo 393 votos. Sólo obtuvo el 1,13 por ciento de la votación. A Petro no le es indiferente su pueblo natal. En medio de la campaña en entrevista con semana, Gabriel Calle, ex candidato del Pacto Histórico a la Gobernación de Córdoba, dijo que el mandatario siempre revisa su desempeño en Ciénaga de Oro. Es un hombre que tiene a Córdoba siempre en la mente. Cuando revisábamos los resultados electorales de Córdoba, siempre revisaba si había ganado en Ciénaga de Oro. Él siente sus raíces. Sé que dicen que al Pacto Histórico le va a ir mal en las elecciones, pero Córdoba es un caso distinto al resto del país. Siente mucha confianza por tener el primer presidente cordobés y espera muchos cambios en esta administración. Estoy seguro que el 29 de octubre vamos a obtener la victoria y que el presidente se va a sentir orgulloso de su población cordobesa. Va a invertir de una manera extraordinaria en su departamento, dijo Calle en conversación con este medio. Por seguro el presidente sabe cómo le fue a Ciénaga de Oro, donde la derrota no sólo fue contundente sino dolorosa.